Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. Es gratis. Hay herramientas de creación que te permiten recordar y editar tu podcast drive desde tu teléfono o computador. Es fácil, desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor distribuirá tu podcast para ti, para que pueda ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Lo vas a escuchar en todos lados. Apple Podcasts y Spotify, óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes, all right. Dr. Piña. Buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros. Tenemos hoy nuestra presentación en Corona Creativa Online. Hoy están el doctor Piña Carina Rieque y Ramón Blandino preparado para trabajar en el Masterclass 225, la ciencia del correr con la ciencia del ayuno. Las ciencias más baratas del mundo, las más fáciles del mundo, las grandes ciencias que han acompañado a la humanidad desde siempre. No, la más simple, la que da mayor estabilidad emocional, financiera, económica, son las dos ciencias de las que nosotros vamos a hablar hoy. La ciencia del correr, la ciencia del ayuno, que tiene que ver íntimamente con eliminar los problemas graves que tienen las tres pandemias, la pandemia de la salud mental, la pandemia del coronavirus y la pandemia de la obesidad. Hoy te vamos a hablar de eso en Corona Creativa. Excelente hoy la presentación que tenemos con Ramón, Karina y al mismo tiempo que Ramón. Pero además también queremos decirte lo mismo. Nosotros en Corona Creativa vas a ver ahí al bello Ramón, a la bella Karina. Y en Corona Creativa nosotros lo que hacemos es que trabajamos a favor de establecer puntos impuntantes de consuelo, de alivio, de consejo en esta época de pandemia. Lo más importante es que siempre lo hemos dicho, tienes que utilizar tu bozal, tu tapabocas. La pandemia no se ha ido, el coronavirus no se ha ido, el COVID no se ha ido. Eso está por ahí. Nosotros estamos de tiro espiritual y de crecimiento para ti. Continuamente traemos la mejor información, pero tienes que mantener desde tu burbuja hasta que tú tengas tu vacuna y eso va a suceder, digamos, a finales de año. Los Estados Unidos en otros países va a ser más distante y todavía las consecuencias mentales de salud mental, las consecuencias económicas se van a sentir por los próximos dos o tres años y que tiene que ajustarte, tiene que prepararte, tiene que hacer lo que estamos haciendo nosotros. Quédate, trabaja a nivel creativo, establece la segunda vida que la vida no vivida. Este es el momento de utilizarlo para ti y para los demás. Así que esto lo hacemos con un atractivo. Lo hicimos de la dimensión de lo que ha sido la pandemia. Y hoy queremos definitivamente dedicar este programa a un gran presentador de televisión, Ramón Aníbal Ramos. Que su memoria sea una bendición para todos nosotros. Un gran comunicador, uno de los fundadores de la comunicación en República Dominicana y aquí de la gran televisión local e internacional. Ramón Aníbal Ramos se nos fue y queremos dedicarle el programa Corona Activativos Hoy para él. Y además también dedicárselo a Fran Suárez, un gran persona importante, digamos, a nivel de online. Fue el que trabajó el libro del metabolismo, ¿no? El trabajo del metabolismo y se hizo muy famoso con las presentaciones que ha hecho, los cursos que hizo, las presentaciones que hizo a nivel online. Y al mismo tiempo, dedicado a favorecer que la gente utilice la mejor dieta, los estilos de vida distintos, con una experiencia personal especial. Eso nos fue esta mañana. Y a Fran Suárez también queremos dedicarle este programa. Y que su memoria sea una bendición. Así que, ¿cómo estás, Ramón? ¿Cómo te encuentras? Un poquito también triste así con estas pérdidas que hemos tenido. Ramón Aníbal era un amigo de muchísimos años. Trabajamos mucho cuando yo hacía radio. Tenía un programa de música americana y él también. Él empezó con Pedro María Santana y con Jópez Pérez. Y yo empecé entonces con él y con Teo Vera. Y ese grupo había sido unos pocos meses que me había llamado. Habíamos estado tratando de hacer algún tipo de trabajo con una unidad móvil de televisión que yo tenía. Pero vino el COVID, nos separamos, me llamó hace un par de meses. Y me dijo, tocayo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a juntarnos ahora en enero. Y mira, se nos fue un gran ser humano, un gran trabajador, un hombre de pueblo que nació en un batey en la República Dominicana. Como decía, era orgullo, cocolo. Y bueno, siempre vivirá en nuestro corazón. Perfecto. Karina, ¿cómo te encuentras? Que tú dices que te ha afectado mucho la muerte de Fran Suárez. ¿Cómo estás? Estoy muy triste. Pero también muy triste y lamento mucho la pérdida de Ramón Aníbal, que también hace algunos meses me contactó. Quería hacer una entrevista sobre salud mental. Y le dije que sí y no llegamos a coordinar. Pero lamento mucho su pérdida. Como dice Jorge, me ha afectado mucho la de Fran Suárez. Y estoy muy triste. Perfecto. Queremos nosotros que la memoria de estos dos grandes comunicadores que te dedicaron totalmente a la comunidad. O sea, la vida no vivida es aquella que se realiza cuando tú no te dedicas a los otros. Tanto Gandhi como Albert Einstein, como el mismo Jung lo estableció. Y hay tres citas que yo he utilizado en mis podcasts. La primera es de Gandhi. Solamente una vida dedicada a los demás merece su vida. Ser vivida eso hizo Fran Suárez. Y eso hizo Ramón Aníbal Ramos. Vivimos el mundo cuando amamos una vida vivida para los demás. Merece la pena ser vivida de Albert Einstein. Y la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y ambos definitivamente dedicaron su trabajo profesional al otro. Y nosotros queremos hacer un homenaje hoy en Colonia Creativo a los dos. A Fran Suárez y a Ramón Aníbal Ramos. Su vida no va a ser en vano. Nosotros vamos a tener su memoria permanentemente. Y el ejemplo que hicieron con sus pacientes, la audiencia que los quiso y los amó muchísimo. Su recuerdo va a ser una bendición. Como son esas 500 millones de personas que han muerto en todos los Estados Unidos. Y por eso estamos nosotros aquí, digamos, cada día diciéndote, cuídate, cuida a la familia, a mamá. Dedícate al amor, a la creatividad, a la creación, a dar lo mejor que tú tienes. Así que que su memoria a las dos sea realmente una bendición para todos nosotros. Y hoy estamos hablando nosotros de lo que es la ciencia del correo. Cuando yo hablo de ciencia del correo, estoy hablando de las ciencias de lo gratis, la ciencia de lo natural, la ciencia que nos acerca a la vitamina de lo natural, que es la vitamina sol que está ahí, la vitamina D y todos los componentes minerales que necesitamos y que están íntimamente asociados a la relación que tenemos con el código circadiano del día y la noche. Es la ciencia de lo conveniente, es la ciencia de lo flexible, es la ciencia, digamos, de lo bueno, la ciencia que está asociada a la felicidad, la ciencia que está íntimamente asociada a la longevidad y que está asociada también al poder, al control de lo que es el poder, la voluntad o el autocontrol. Nosotros sabemos que a medida que practicamos lo que es el deporte del correr y conocemos su ciencia y al mismo tiempo que practicamos el ayuno, la ciencia del fasting, nosotros, digamos, tenemos que hacerlo a partir de dominar lo que son nuestros elementos psicológicos, del deseo, el elemento del deseo inconsciente, de querer más, de la glotonía y además también de ser glotón y la dimensión del fasting, la dimensión del correr, lo que hace es desarrollar las habilidades, las fortalezas internas del ser humano para perdurar, para terminar ese paso más, para terminar, digamos, esas 400 metros más, esa milla más y además nos va a hacer más feliz aquel sujeto que puede tener más control, se ha demostrado, los sujetos que han tenido más control que se puede lograr a través de lo que es el fasting y que se puede lograr a través del correr, la capacidad de poder correr 5 millas y la posibilidad de correr 10 millas, la posibilidad de correr un maratón, esa dimensión nos da los elementos del poder, la volatilidad y el control que está íntimamente guiado, la gente es más saludable, la gente es más feliz y la gente también tiene más condiciones materiales, siempre y cuando tú domines lo que son las dos ciencias fundamentales que son, que tienen como esencia fundamental el hecho de que es gratis, es natural, es conveniente, es flexible, es bueno, te lleva a la felicidad, está íntimamente asociada a la longevidad, a vivir más y a vivir con mayor calidad, eso es digamos cuando nosotros hablamos de lo que es la ciencia del correr, la ciencia del correr está íntimamente ligado digamos a el hecho de que se comienza con lo que es el dominio del paso, el dominio del paso es una ciencia, el dominio del ritmo, cómo yo salgo a correr, cómo yo beso lo que es el esfuerzo personal, el condicionamiento personal y al mismo tiempo lo domino con la distancia y la velocidad, de ahí se trata fundamentalmente la dimensión de la ciencia del correr, la dimensión de la ciencia del correr tiene que estar íntimamente ligado a lo que es el paso, el alter paso y el alter paso va a estar íntimamente ligado a las distancias y al condicionamiento del cuerpo y esos elementos son los que establecen el hecho de que nosotros podamos salir a correr y hacerlo con una cierta maestría, con un cierto dominio, con un elemento de saber, cómo yo puedo dominar mis pasos y al mismo tiempo cómo los pasos tienen una serie de leyes, una serie de condicionamientos que están íntimamente ligadas al coche y esos aspectos son los que nosotros durante mucho tiempo hemos estado enseñando en nuestros masterclass de los jueves y que hemos estado también nosotros aplicando. Pero el elemento, digamos, del paso es importante, tu paso además tiene un número, un número particular que está inmediatamente asociado a la última carrera que tuviste, cuánto hiciste tú, yo hice la última carrera, la hice a 10, a 15 minutos, la hora, ese paso es importante y solamente se logra a medida que tú puedas practicar el dominio de esa distancia, el dominio, digamos, de ese paso en el proceso de lo que nosotros hallamos la periodización o lo que nosotros llamamos la programización que son partes de la ciencia también de el correr, es decir, nosotros tenemos que hacer un desarrollo de la fortaleza del cuerpo primero, lo que llamamos un condicionamiento particular que va a estar íntimamente ligado a fortalecer los tendones, los músculos, las capacidades respiratorias, las capacidades cardíacas y al mismo tiempo hacer crecer las mitocondrias que son los elementos fundamentales que producen energía y eso simplemente lo hacemos como caminar y caminar desde una perspectiva de una distancia, de un ritmo suave y en el proceso de más o menos un año, el proceso de unas 500 millas, el proceso de aproximadamente una milla, nosotros conocemos a comprender y a conocer nuestro cuerpo y al mismo tiempo establecer los controles fundamentales que va a hacer que nosotros podamos dominar y superar lo que es la distancia a partir, digamos, de lo que es la programación en principio, en principio lugar, programar las carreras semana a semana, programar las carreras a nivel de una distancia particular, a nivel, digamos, de una carrera y una fecha particular y al mismo tiempo programar la distancia y el correr a partir de un proceso largo que aproximadamente debe incluir unos dos segundos veces y cuando hablamos de eso estamos hablando del microciclo, el proceso de lo que hacemos cada día, estamos hablando del mesociclo, lo que hacemos para estar focalizados a hacer una carrera fecha que cuando hablamos tener, yo tengo un maratón, un medio maratón como nosotros dijimos en enero, en diciembre, vamos a correr el maratón del 21 de diciembre inmediatamente como comenzamos a trabajar lo que es la dimensión del día a día, el microciclo, yo voy a hacer una carrera que tiene que ver con obstáculos, que tiene que ver con subidas, que tiene que ver con bajadas, que tiene que ver con los fan-lings, con las carreras de juego y en ese proceso en ese microciclo son parte de lo que son las ciencias fundamentales digamos del correr que se expande luego cuando yo puedo digamos ir viendo cada mes las carreras que he hecho, cada mes las distancias que he hecho y al mismo tiempo los tipos de carrera que he hecho simplemente ubicados para el mesociclo que es la parte de la carrera final y eso tiene que ver mucho con los últimos aportes de los grandes coches del mundo que trabajaron el problema de simplemente correr correr a lo natural y trabajar la dimensión de esos los condicionamientos del cuerpo y al mismo tiempo trabajar lo que son los condicionamientos de las programaciones al correr y que van al mismo tiempo a fortalecer lo que es la meta al correr las ganancias al correr y eso últimamente está íntimamente guiado además a lo que son digamos el fasting o las dietas pero esos elementos todo lo que es la programación en el correr lo que es el dominio de la distancia lo que es el dominio del condicionamiento del cuerpo y que está íntimamente ligado a cuáles tipos de carrera de distancia si son un 5K si son un 10K un 10K o 10K kilómetros un medio maratón un maratón y al mismo tiempo las especialidades en términos si son carreras largas a carreras digamos de duración o si son las carreras de sprinting o las carreras rápidas que entonces vamos a ver los 400 metros los 800 metros los 5000 metros que son digamos otros tipos también de especialidad otro tipo de especialidad que está íntimamente ligado a lo que son digamos las ciencias particulares y las cosas que nosotros tenemos que hacer para dominar esta ciencia que es flexible que es grande que es natural de la ciencia del correr ¿quién iba a decir digamos que esta ciencia de la que nosotros hablamos tenía tantas complicaciones pero doctor yo lo único que quiero poner un par de zapatos y salir al correr yo tengo que saber toda esa vaina y yo tengo que saber dominar las distancias yo tengo que ver las complejidades que tiene ya la distancia yo tengo que ver cómo la ciencia ha avanzado a por lo menos decir se puede correr una milla en menos de cuatro de cuatro minutos se puede coger un maratón en menos de dos horas se puede coger un maratón que resultó el primer maratón para Filipides que digamos murió cuando corrió su 26 punto maratón y en él tenemos el nombre maratón yo debo conocer todos esos elementos todos esos detalles yo debo conocer digamos cómo yo voy venciendo la velocidad de mi cuerpo a medida que avanzo y a medida que trabajo el fitness y a trabajo digamos mi cuerpo al mismo tiempo y al mismo tiempo cómo crecen digamos la capacidad de las mitoscondrias que va a influir de alguna manera cómo yo corro cómo al mismo tiempo utilizo una alergia cómo los productos de desechos también a través de lo que es digamos la ciencia del correr cerebral es la dimensión de respiración el cuerpo que sabe la teleología que sabe exactamente por qué yo voy a correr siempre en este año no importa lo que yo haga mi medio maratón a 13 o a 14 minutos la milla porque el cuerpo con la capacidad de evitar el desastre corporal de evitar el shutdown de evitar la destrucción corporal de evitar digamos obviamente lo que pasó a Filipides la muerte va a calcular en términos de lo que tú has hecho el tipo de acondicionamiento el tipo de ejercicio y cómo has utilizado tu programación y cómo tú has utilizado la periodización de ese proceso de ejercicio que nosotros llamamos el atletismo la ciencia y al mismo tiempo el arte porque cualquiera lo puede hacer cualquiera puede instintivamente descubrir digamos las dimensiones fundamentales dimensiones claves de lo que es esta ciencia del correr obviamente mientras se tenga un coche mientras más conocimiento se tenga mucho mejor para poder dominar los procesos fundamentales que están íntimamente ligados a la capacidad de respirar cómo respirar cómo hacer dos o tres respiraciones respiraciones que tienen que ver si utilizo la boca si utilizo la nariz cuando yo utilizo el yoga breathing para al mismo tiempo conquistar conquistar simplemente segundos en términos de la carrera en términos de la competencia de la carrera porque lo que estamos tratando es simplemente segundos tres o cuatro segundos el primero segundo lugar se avanzan fundamentalmente por los segundos entonces si a eso nosotros le trabajamos lo que es la ciencia del fasting la ciencia del fasting que comenzó simplemente como ser por ser una búsqueda que se daba solamente nosotros somos el único animal el único animal el único ser en la tierra digamos que por control personal deja de comer por simplemente por ayunar deja de comer después ningún animal a menos que esté enfermo deja de comer y en muchas ocasiones por la asociación digamos los primeros filósofos y los primeros médicos los primeros experimentadores de la salud vieron la relación que tenía el hecho de comer y no comer y la salud porque muchas veces cuando los seres humanos pasa cuando nosotros generalmente no enfermamos lo que se deja es de comer y se asoció que mientras menos comemos y alguna mente estaba asociado a la salud y muchos de muchos de los primeros grandes médicos lo que hacían es pedirle al sujeto no comas en este proceso porque eso va a poder ser y nosotros como hemos visto en los estudios del doble ciego en las investigaciones como también el fasting está íntimamente asociado al hecho de no tener enfermedades es decir el gran boost del doctor Jason y los diferentes códigos el código de la obesidad el código del cáncer el código de la diabetes y a eso asociado que es lo que nosotros llamamos la restricción de calorías por la restricción de calorías que es el fasting que es lo que pasa cuando tú dejas comer que se asocia a esos 13 tipos de cáncer que hemos visto y al mismo tiempo digamos que se asocia al mismo tiempo a la gran patología fundamental de la pandemia que es la obesidad ¿no? de cómo descubrir ese elemento digamos que la restricción de calorías dejar de comer pero dejar de una manera consciente con un plan no dejar de comer por dejar de comer por la dimensión digamos de que es un estilo o porque se está digamos recomendando hay que saber cuándo hacerlo cómo hacerlo bajo un proceso también de supervisión fundamental pero hemos establecido que desde el principio el hecho de que comenzó a hacer una búsqueda hacer un quest mental hacer una búsqueda pues de lo que es la claridad del individuo un quest que estaba íntimamente asociado a cómo buscar curas milagrosas a cómo digamos buscar sueños a cómo responder a los misterios de la naturaleza los primeros ayunadores comenzaban a hacerlo eso después vinieron los filósofos que estaban buscando la posibilidad de tener mayor claridad en términos de formular fórmulas particulares conceptualizaciones y esto llegó digamos al proceso de lo que es conocemos como las grandes creaciones de las religiones y las religiones asociaron el hecho no solamente del ser control y el proceso de la voluntad sino al mismo tiempo de la claridad y la posibilidad de ver más cosas a recibir mejores mensajes mensajes más directos de Dios cuando yo utilizo el proceso simplemente de voluntariamente restringir la caloría a cero y poder digamos favorecer el hecho de que al mismo tiempo el cuerpo responda hormonalmente y ahora nosotros sabemos que el cuerpo responde hormonalmente porque el cuerpo responde con el cese de la insulina y cuando la insulina digamos cesa estamos hablando que el faste es una ciencia que tiene el control hormonal y al control hormonal la insulina disminuye aumenta las catecolaminas que son las hormonas de la claridad de la felicidad aumenta la serotonina hormonas digamos exactamente de la felicidad sentirse bien y esto permite al mismo tiempo que los aspectos de las enesencias las muertes celulares el aumento de las mitocondrias va a favorecer que nosotros podamos también vivir más tiempo vivir con mayor calidad y tener entrar en ese proceso de quitosis que es el mismo científico y sentirnos también mejor esos son los aspectos que están íntimamente ligados a lo que es digamos la ciencia del fasting que está íntimamente ligado a la iluminación a las conceptualizaciones a la filosofía a la búsqueda de las alucinaciones y los sueños al mismo tiempo a la clarividencia a las revelaciones y en última instancia digamos como a la cura de las enfermedades como muchas de las digamos retiros espirituales y clínicas que están íntimamente relacionadas a tratar enfermedades cardíacas enfermedades asociadas al cáncer con la ciencia del fasting de una manera supervisada y eso nosotros lo hemos presentado en diferente de nuestros masterclass entonces si nosotros podemos digamos asociar esos elementos fundamentales que son las esencias de la ciencia del correr y la ciencia del fasting entramos en el juice entramos en el choice entramos en el en el en el en el en el goce lacaniano entramos en el proceso de poder nosotros decir wow doctor piña ramón carina yo no sabía que toda esa vaina era tan complicado que toda esa vaina de dejar comer que el de dejar de comer si le unimos también digamos el código circadiano que es la restricción del tiempo que yo puedo comer durante 12 horas que yo no tengo que tener la dieta americana estándar la dieta americana estándar que supone a partir de 1977 tres comidas y merienda por todos los lados yo puedo reducir a dos comidas y puedo reducir a estas dos comidas durante 12 horas y terminar 12 horas comenzar a comer solamente con el código circadiano yo puedo mejorar una serie continua de enfermedades de patologías y al mismo tiempo poder mover la colita poder caminar aunque sea esos 10.000 pasos o esos digamos 5.000 pasos que sería más o menos media hora de caminar yo puedo al mismo tiempo vivir más tiempo estar más feliz y al mismo tiempo dominar la dimensión del autocontrol que el sujeto que puede dominar el autocontrol puede al mismo tiempo ser más feliz más saludable y más rico ve mejor tiene más capacidades para hacer las cosas ¿no? y eso nos da el conocimiento de lo que son las ciencias del correr y la ciencia del fasting al mismo tiempo ¿no? eso por un lado y el hecho además también que en 1994 descubrí yo mientras estaba estudiando uno de los libros que tengo que es el culto el culto de las dietas por Fitzgerald Matt Fitzgerald él estableció en 1924 la correlación existente entre la restricción de caloría y las enfermedades y vivir más tiempo estaba corriendo digamos importancia a nivel médico la sociedad médica creo que canadiense en 1924 que era una sociedad de restricción de caloría la calidad de restricción de caloría o la SRSRC en español basada en lo que es simplemente la restricción de caloría y era comer menos aproximadamente de 2500 calorías que debemos comer al día él dice 1500 calorías es suficiente para comer y él lo logró el primer presidente simplemente dejando de comer el almuerzo su desayuno su cena quitó el almuerzo y al mismo tiempo ese era el premio y una dieta basada en lo que son alimentos integrales y fundamentalmente basada en lo que son las plantas esa sociedad de la restricción de caloría basada en la dieta de la restricción de caloría ha avanzado muchísimo y luego vinieron los adelantos de las ciencias del nefrólogo doctor Jason Fong estableciendo los códigos particulares que nosotros hemos discutido mucho como en las que está basado en el fasting como la ciencia que tiene el control hormonal y este control hormonal va a posibilitar todas las vinculaciones que tiene con el cuerpo disminución de los cancerígenos y las enfermedades mortales como la enfermedad digamos de la triple pandemia que es el problema de la obesidad ¿no? muchas cosas se han hecho en el transcurso de lo que ha sido la ciencia del fasting hay gente que ha hecho fasting por 44 días consecutivos la ciencia ha establecido que la gente puede sin comenzar la autofagia muscular o de proteínas porque el músculo es proteína ¿no? todo el músculo el músculo los cartílagos son proteína y de eso se trata nosotros vivimos y comemos para tener proteína el músculo el cerebro el cerebro los componentes internos del hueso la musculatura del corazón el hígado todo está hecho de proteína ¿no? entonces el cuerpo puede estar 100 días solamente trabajando en la quitosis la masa en exceso antes de comenzar a comerse a comer las proteínas entonces la ciencia lo que nos ha permitido establecer es digamos utilizar la ciencia más antigua de Jesús de Buda de Mahoma a favor digamos de vivir más tiempo y de vivir más tiempo y con mayor calidad ese digamos es absolutamente el objetivo y entonces con los estudios del doctor Jason Fon las 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 últimas publicaciones que ha hecho podemos entender con mayor sabiduría el hecho de que podamos digamos cambiar nuestro estilo de vida yo hablaba al principio fuera de cámara fuera del estudio con Ramón y decía que cuando nosotros tenemos problemas cardíacos cuando nosotros tenemos problemas cancerígenos lo más importante es definitivamente cambiar el estilo de vida y cambiar el estilo supone digamos establecer una fortaleza psicológica establecer una fortaleza a nivel emocional digamos y cuando porque el entrar a la ciencia del correr y entrar a la ciencia del fasting ambas están íntimos ligados por la componente digamos psicológico que es el hecho de ese control del poder de ese control de la voluntad que no depende de nosotros sino que depende de una sociedad que no ha nos ha engañado no ha robado que no ha que no han mentido a través de lo que es el capitalismo neoliberal o sea yo no sé cómo también le dije a Karina cuando vi a un anuncio donde la niña va a comer va a comer un vegetal un brócoli con un salmón y le presentan una y le presentan una una papita frita digamos helada y para y la niña y los niños el programa te presenta que cambian la papita que cambian el brócoli el salmón por esta papita pero solamente sucede en los países neoliberales capitalistas como nuestro eso tiene que estar prohibido cómo es posible que tú le hagas creer al niño que un plato de salmón con vegetales tú debes dejarlo tú debes dejarlo por una papita lo que te está diciendo es decir el ugly delicious el ugly delicious es lo que nos engaña a nosotros y el ugly delicious es lo que lo que veis el gran problema del fasting el correr el ugly delicious es aquello que es dañino que es malo que es feo pero que es bueno que es dulce que es palatable porque lo verde no es tan fácil de comer el comenzar a caminar no es tan fácil de correr nosotros que solamente caminar te sube la frecuencia cardíaca en 5 10 20 digamos milímetros de mercurio y la gente se asusta y la gente también comienza a tener cambios fundamentales por eso cambios fundamentales nosotros sabemos de la ciencia del correr y la ciencia del ayuno que lo que están es fortaleciendo el cuerpo entonces la idea es nosotros presentarte estos elementos fundamentales de esta ciencia antigua actual que permite ganar carreras y permite ganar millones de dólares a los cargadores atletas como es Kiyogue y su grupo fundamental de atletas de África esta ciencia fundamental de la ciencia que permite digamos eliminar en semanas y en meses trastornos de trastornos cardíacos graves enfermedades cancerígenas graves enfermedades de la piel enfermedades digamos que sumen al sujeto en una especie de catástrofe de inamovible simplemente con el hecho de trabajar lo que es el autocontrol la dimensión del poder de la voluntad que solamente con la comunidad y con solamente digamos desearlo y trabajar el deseo inconsciente de los seres humanos podemos lograrlo digamos cómo cambiar el sistema el sistema de el sistema digamos de las pautas dietéticas americanas es muy difícil porque tiene que ver mucho con las políticas de los conservadores no le puedo buscar a los demócratas olvídate los cuartos es un niño del carajo pero nosotros podemos cambiarnos nosotros mismos y eso es lo que estamos haciendo Karina y yo cambiarte a ti haciendo que no es fácil pero lo que la ciencia lo que nos dice es todas las evidencias científicas que también es lo más sencillo y que tú que necesitas digamos hay que dejar la televisión hay que dejar como el social dilema la la el 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 iphone para digamos poder digamos vivir un poquito más y hacer más cosas y utilizar estos conocimientos a favor nuestro para cambiar nuestra nuestra vida en sentido general así que eso era lo que quería decirles en esta primera parte si gracias yo quiero hablar un poquito entonces extendiéndome sobre lo que habías mencionado que la la salud y y es una situación que ahora para nosotros debe ser más preeminente que nunca y yo quería hablar un poquito de porque me estaban hablando a unos compañeros de trabajo acerca de la genética y la capacidad que tienen algunas personas como para para poder correr o para tener una digamos una buena actuación en algún tipo de deporte entonces yo digo que realmente es verdad que existen ciertos factores genéticos que influyen digamos por ejemplo estos kenianos que vemos correr los masters como Kichogi y otros y estos africanos que tienen esta capacidad tienen una digamos una marca genética que le permite eso pero también tenemos que entender que la genética es algo que afecta nuestra salud por ejemplo hay personas que tienen genes que vienen defectuosos y pueden tener cáncer y ese tipo de cosas pero entonces ahora existe un nuevo movimiento que es la epigenética entonces vamos ¿qué es la genética y la epigenética? pensemos por ejemplo que la genética es como lo que está escrito en un libro digamos esto está escrito en un texto y esto es los genes serían como la información que está almacenada en el ADN como las letras las oraciones que están en el libro entonces todo esto cuando se distribuyen los libros va a ser la misma información o sea el código genético es el mismo código que normalmente se pasa por generaciones y los libros cuando tú compras un libro tú puedes leer un libro yo lo leo también y podemos hacer diferentes interpretaciones del mismo o sea que nosotros digamos el ambiente nos permite y la manera en que nosotros nos hemos educado y criado y formado pues nos dará una formación completamente diferente entonces esto es lo que lo que Thomas Genuwen un austríaco decía que es la epigenética él decía que el valor importante de la epigenética es que uno puede promover la salud prevenir la enfermedad y utilizar la ciencia para cambiar por ejemplo hábitos y esos hábitos cuando los cambiamos va también a pasar se los podemos pasar a través de nuestra descendencia o sea que y cómo se cambia esto bueno como él dice para esto tenemos que contar con el ambiente tenemos que hacer cambios digamos en términos de nuestro sedentarismo de la actividad física vamos a tratar de caminar o correr hacer bicicleta nada lo que a usted te gusta y por supuesto la comida entonces en la comida hemos estado hablando del ayuno el ayuno básicamente tenemos que entender que eso no es nada nuevo el ser humano digamos era originalmente desde los tiempos del cromañón eran nómadas y eran cazadores y estos cazadores pues tenían que moverse de un sitio a otro ellos no estaban básicamente cargando con una bolsa de comida entonces ¿qué pasa? que a veces tenían que caminar dos y tres días y no tenían comida entonces hasta que podían conseguir una presa y en este momento entonces era que ellos podían como alimentarse y ellos pues básicamente tenían una una condición física de la que nosotros no gozamos ahora porque estamos viviendo una vida muy 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 sedentaria entonces ¿qué es lo que promueve el ayuno? el ayuno sobre todo el intermitente que es el que yo estoy tratando ahora básicamente lo único que uno hace con esto es que uno está controlando los carbohidratos como que que son como el azúcar ¿no? los compuestos son los simples que son los que peor daño nos hacen y eso pues por supuesto se traduce en un problema de insulínico combaten la si podemos hacer esto combatimos las inflamaciones que tenemos los digamos los marcadores cardiovasculares neurovegetativos que tienen que o neurodegenerativos que tienen que ver con el envejecimiento se pueden también posponer ahora ¿cuál es el que yo en el que estoy viendo porque realmente ustedes tienen mucho tiempo de práctica Karina y Jorge en términos del ayuno pues yo básicamente he estado revisando mucho y me me ha llamado la atención y en un par de días lo he estado usando el ayuno intermitente que es básicamente el en el que yo no no me estoy desayunando o sea que es el el que le llaman el creo que es 18 18-8 creo que le llaman en el cual pues básicamente 16-8 estoy soy malo con los números en el cual básicamente uno se pasa 16 horas sin comer o sea yo por ejemplo hoy comí a las 6 de la tarde ahora yo no vuelvo a comer hasta mañana al mediodía deja ver si me aguanto o sea que estoy tratando de lograr esto y ¿qué hago yo con esto? bueno básicamente los beneficios que esto le traen a uno que uno puede realmente tener una capacidad de mejorar reducir digamos las grasas la realidad es que no no hay tantísimo deterioro gracias en términos de lo que está pasando porque ¿qué te digo? o sea yo realmente en la mañana no me desayunaba muy fuerte sino era un pan con café ahora lo que me estoy haciendo es loco el estómago me suena muchísimo las primeras 2 o 3 horas pero después de eso pues me aguanto entonces pues estoy tratando de pasarme digamos esas horas lo más que pueda sin embargo es importante que yo me estoy dando unos vías una tragantada de agua que me voy a inundar porque realmente uno tiene que tratar de hay que según estos autores que he estado revisando dicen que uno tiene que son las 3 R como lo dicen ellos rehidratar reponer glucógeno y reparar tejido esto es lo que uno debe hacer después de este tipo de ayuno es muy importante tener en cuenta que antes de uno empezar cualquier tipo de ayuno sobre todo los que son de larga duración uno tiene que hacerlo bajo supervisión médica en el caso mío yo lo que estoy haciendo es un pinino de ayuno o sea que no estoy en eso y hay otros modelos que ellos están que están diciendo como por ejemplo unos en el cual tú ayunas solamente dos días a la semana pero son dos de 24 horas completos tienen como un día en el medio y yo no me atrevo a tirarme en eso todavía tengo que trabajar fuertemente en el que estoy haciendo ese es el que le llaman de 5-2 que se llama eat, stop and eat en este básicamente es un ayuno de dos días alternos y después se come de manera habitual los otros cinco días restantes esto es un poco más fácil psicológicamente hablando que el ayuno extendido de una semana entera o sea que para algunas personas pudiera ser conveniente o factible en el caso del que yo estoy haciendo pues por supuesto que no no es tan difícil porque simplemente como que se me hizo tarde para el trabajo y me voy sin desayunar o sea que y no salgo a buscar nada la parte importante de este que realmente no hay un un problema muy serio cuando uno tiene este tipo de ayuno tenemos que entender que algunas culturas por ejemplo los mahometanos durante la época del ramadán ellos pues ellos tienen un ayuno extendido de un tiempo y realmente tiene sus sus aspectos y muchos de ellos que practican deporte no paran de hacer sus deportes y es que realmente el organismo puede estar no empieza sino hasta después digamos de unos tres a cuatro días es cuando empieza a como decía Jorge a utilizar la parte de de la grasa mientras tanto que lo que estamos haciendo es tratando de de reducir digamos la ingesta de de hidratos de carbono y este tipo de cosas o sea que básicamente yo estoy haciendo su opinión tratando de ver lo más que pueda ustedes tienen ya experiencia extendida sobre todo de tu Jorge que te he visto que has hecho uno de una semana entera y lo has hecho antes de del maratón en los artículos que he leído hay informaciones en las dos en las dos formas o sea hay algunos que dicen que no que no se debe hacer un ayuno extendido antes de la carrera y otros que dicen que sí el que dice que sí es que básicamente dice que lo que tú estás haciendo es forzando a tu cuerpo a que utilices las grasas que tienes en el cuerpo lo que dicen que no es que dicen que muchas veces no tienen no va a tener energía suficiente eso por supuesto es debatible tú mismo has hecho la demostración corriste creo que uno o dos maratones después de hacer una semana de ayuno continuo o sea que es algo que yo estoy evaluando estoy el modelo este que estoy usando es el que le llaman Lean Gains que es el 16-8 de Martin Berkhan y vamos a ver cómo me va voy a tratarlo por lo menos cinco días a la semana sábado y domingo me cojo un break o sea que habiendo dicho esto pues me quería referir a la parte de la epigenética porque es la parte que tiene que ver con el ambiente que tiene que ver con estos cambios que podemos lograr con el ayuno con el ejercicio con una buena dieta con el buen dormir porque el dormir es básico una de las cosas que estaban hablando en la parte de ayuno de estos autores es que tú no puedes ayunar y no dormir porque eso es un problema o sea vas a tener un problema realmente metabólico serio o sea que esta fue mi pequeña presentación perfecto Karina Rieke poeta atleta sí bueno yo estoy muy sorprendida de que Ramón hizo una presentación del fasting este en primera persona yo eso me hace muy feliz Ramón el hecho de nosotros comenzar un proceso de cambio porque yo creo en ese proceso en el ser humano y yo le decía a Jorge no todo el mundo no todo el mundo quiere hacer el cambio y yo siento que eso está bien pero hay mucha gente que no sabe que puede hacer el cambio entonces yo siento que tiene que haber una forma de nosotros poder transmitir esta información este afuera porque yo siento que de eso se trata y la forma que a mí en lo personal más me han impactado son esas esas historias que parten de una historia personal es decir porque yo siento que eso hace todo el cambio mi búsqueda en este proceso de hace tantos años fue porque yo me enfermé yo me enfermé de los ovarios yo tenía quistes en los ovarios a mí me dijeron en el San Lucas en el San Lux donde nació mi hijo que es un hospital muy bueno a mí me dijeron a los 16 17 años que yo no iba a tener hijos y que como yo no iba a tener hijos que me vaciara entera porque mis ovarios estaban llenos de quistes y realmente iba a ser y yo tenía muchos muchos dolores este y yo en ese proceso descubrí lo que es vivir un poquito más natural yo no hacía nada que no fuera normal en lo que eran nuestras dietas este yo consumía mucha leche como decían en televisión este y de niñas realmente a mí yo tomaba mucha mucha leche yo recuerdo que en un momento lo tomaba con azúcar este después creo que cuando llegué duró un año viviendo en el campo este ya no era con azúcar pero era leche donde a veces a mí me parecía tan tan interesante porque te partían un plátano te lo picaban y le echaban leche y tú tenías que comértelo así y a mí esas cosas me parecieran interesantes y así yo lo también lo hice este yo no comía nada fuera de lo normal este yo comía carne normal tomaba leche normal si tomaba mucha leche eso sí yo recuerdo y siempre me ha encantado este la comida italiana este y esa era la única variedad que yo es decir esa era mi dieta y aún así yo desarrollé a muy temprana edad yo recuerdo que en las calles a mí me daban estos dolores donde yo tenía que llamar al 911 y llamar a una ambulancia que me fuera a buscar este y y y irme o esperar que se me fuera o decirle a alguien ayúdame a caminar o ayúdame yo recuerdo muchas veces que yo tenía que parar a alguien un extraño en la calle porque me daba mucho mucho dolores este no solamente cuando tenía la menstruación pero durante el mes eran como días que después entendí que cuando una persona está ovulando le dan mucho mucho más dolores este y para mí descubrí que dejando algunos tipos de comida y así fue que yo me transformé a ser vegetariana que ahora entiendo realmente no era no es la solución a ningún problema porque la gran mayoría de los vegetarianos en la realidad son personas muy poco saludables este y yo desde entonces hasta el día de hoy jamás he vuelto a comer carne porque yo lo que alguien me sugirió Karina aún la limpieza con tu cuerpo este y eso fue lo que yo hice yo quité de mi de mi de mi rutina alimenticia a mí no me pareció lo único que me hizo falta fue mucho la leche pero la carne nunca me hizo falta y quité los dairies y a los ocho meses los quites este que que me iban a vaciar los ovarios se habían desaparecido con algo tan tan simple y yo recuerdo que yo no quise tomar los medicamentos porque yo decía déjame ver si funcionan yo nunca he sido tampoco una una joven de tomar medicamentos como que no era mi no no sé quizá eso me ayudó muchísimo y el hecho de yo no hacerlo pero tomar una una alternativa que en ese momento era muy radical porque muy poca gente era vegetariana era la verdad y había muy poca no existían alternativas yo estoy hablando de los años ochenta y nueve ochenta y nueve noventa no había realmente alternativas como de comerte una hamburguesa vegetariana o un hamburger vegetariano o queso vegetariano como todo lo que yo tengo en mi refirador que hay muchas buenas alternativas en los últimos años por decir quizá en el último dos años son alternativas muy saludables no siempre lo han sido y esa es la verdad entonces a mí esas partir de como a mí me transformó me ha ayudado a mantenerlo y no solamente mantenerlo pero querer de alguna forma compartirlo yo entiendo que no a todo el mundo le va a llegar yo entiendo que no a todo el mundo le interesa una una un estilo de vida un poquito más natural este pero por lo menos yo quiero llevar la información y que esa información llegue y el que no porque al final nosotros tenemos que decidir cómo queremos vivir nuestras vidas yo lo que muchas veces pienso es que nosotros tenemos alternativas que son cotidianas y la creemos parte de nuestra historia y no realmente tienen que ser parte de nuestra historia, hay cuerpos que son más sensibles a otros yo no recuerdo a mi hermana ni a ninguna otra persona que yo conociera que tenía por ejemplo entonces mi cuerpo era mucho más sensible a lo que era el queso que es lo que produce mucho, por lo menos a las mujeres a las mujeres que somos más sensibles a eso, entonces yo entiendo que hay cuerpos que son más sensibles a otras cosas como otros y eso me funcionó a mí en esta búsqueda que hoy ya estamos hablando de dejar de comer para mantenerte saludable lo cual a mí me parece como que se puede escuchar como un extremismo pero como Jorge habló en su presentación espléndida que hizo en el día de hoy como siempre es el hecho de de nosotros asumir cosas que realmente sí han sido parte de nuestra historia y que esa genética sí nosotros la podemos cambiar y transformar este no es fácil y no ha sido fácil este pero yo siento que yo miro esperanzador el proceso de sanación ustedes saben como al principio del programa estoy muy triste en el día de hoy en la realidad he llorado muchísimo porque alguien que que dedicó su vida a este proceso falleció yo no quiero hablar de cómo falleció y no me interesa por ahora ese tema pero sí su vida él también a los 38 años de edad tenía cuatro niños hablo de Fran Suárez este que falleció en esta mañana a los 38 años de edad era un obeso este era una persona con sobrepeso era obeso hacía todas las dietas fue vegetariano por un tiempo le funcionó bajaba y volvía y engordaba hizo todo tipo de dieta las rebajaba pero después volvía y él desesperado no entendía por qué por qué él no podía mantener por qué su cuerpo no podía mantener esas esas libras que ya él se quitaba con diferentes dietas él hizo la dieta de contar calorías él hizo las dietas de de todas estas dietas que se venden como ahora de tantas del quito él la hizo todas y él lo que y el doctor en una de sus visitas lo amenazó y le dijo te voy a tener que meter insulina porque tienes la insulina alta tienes el colesterol alto tienes esto tengo que hacerlo y él debatía con esa idea y ese debate también lo salvó a él y él lo que decía como este doctor que es mucho más obeso que yo él tenía creo que eran 300 y pico de libras si no me equivoco o 300 creo que estaban en los 300 libras y no es un hombre alto y él miraba a su doctor que también era obeso diciéndoles esta alternativa sin poderle explicar por qué mi cuerpo reacciona así a los alimentos y él decidió aprender decir hay algo esto tiene que ser por algo yo quiero aprender por qué mi cuerpo reacciona así y no termina de rebajar en términos permanentes no importa los cambios que yo haga en mi dieta y ahí él comenzó esa búsqueda creo que fue al principio de los años 90 o al final de los años 80 y comenzó esta búsqueda que realmente ha transformado a miles de personas y eso a mí me parece una historia tan tan bonita y él lo que hizo fue que se volvió un estudioso y un investigador en el área de medicina y él se metía es un puertorriqueño vivía siempre frente de la que me acuerda mucho a Jorge cuando me cuenta que vivía frente de la universidad y lo mucho que él fue feliz en ese proceso porque estaba frente a la universidad es decir hay una y saber que esta otra persona que para mí es tan significativa vive también dijo que como él vivía frente a la universidad y se le hacía fácil meterse al departamento de medicina porque no había no estaba Google no había toda esta modalidad que nosotros tenemos ahora de buscar información yo no necesito mi celular y tengo toda la información del mundo ahí y él dice que como en ese momento no había tenía que irse al departamento y estudiar y leer y leer y eso lo hizo por mucho mucho tiempo y la persona que lo dejaba entrar que era la bibliotecaria le dijo yo te voy a dejar entrar no me cayó los libros date calladito ahí que nadie se dé cuenta y él lo que hacía era que iba a estudiar allá y ella que era una persona obesa le dijo a él coge cualquier información dámela porque yo también estoy ella dice que era bien gordita entonces ese hecho de no solamente tú aprender algo para ti sino de tu poder con eso que tú obtienes transformarle la vida a los demás yo quiero ser terapista yo soy terapista yo amo mi profesión porque yo puedo en el proceso transformarle la vida a gente y yo siento que de eso se trata yo siento en cualquier dimensión que nosotros nos nos envolvamos como nosotros un mecánico un mecánico si un mecánico como hay muchos buenos y decentes pueden en un proceso transformarle la vida a una gente les salvan la vida les arreglan los frenos les arreglan el carro no importa cuál es tu profesión si tú lo haces de una dimensión de ser más y mejor ser humano eso me parece extraordinario y el hecho de que sigue esta persona lo que lo que hacía era informar y educar a toda la persona con aquel y lo que hacía y tenía un programa muy parecido al de nosotros que era informar yo le voy a traer lo que nadie le trae lo que el televisor es 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 heartbreaking este rompe el alma tú ves un comercial donde a la niña este dice que no va a comer su brócoli como decía Jorge y el papá le trae tres papitas fritas para que ella sustituya los brócoli que ella no que ella rechaza eso es doloroso en un sistema donde donde tantas personas sufren de obesidad donde nosotros vemos como la mala alimentación está ligada a lo que es también la salud mental a las enfermedades este como nosotros podemos ver que mucha de nuestro descontrol y crisis que el cuerpo hace se manifiestan no solamente físicamente pero también a nivel mental este nosotros realmente debemos de crear conciencia por eso yo siento que nosotros yo corro porque yo también quiero enseñarle a la gente que correr puede ser algo que tú puedes divertirte que tú puedes gozar y en el proceso tú puedes cambiar tu cuerpo este y cambiar tu salud este y eso a mí me parece interesante yo he sido vegan vegetariana yo he sido vegetariana por más de ya casi 30 años este y he sido vegan por los últimos 5 años sin embargo yo me hice un examen médico y yo salí con el colesterol alto colesterol alto no no dije wow super super pero colesterol alto ¿cómo eso puede ser si yo no como ningún tipo de carne si yo no como ningún tipo de fritura que no sea un tostón 2-3 pedacitos de tostones quizá un mal domingo como 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 cosas raras este ¿cómo puede ser eso? ¿y cómo cómo puede ser que 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 eso suceda? entonces ¿cómo mucha gente cuando tú le dices ah el colesterol se crea con los carbohidratos refinados bueno lo que no lo creían yo te voy a decir si se crea con los carbohidratos refinados porque nada de lo que la gente te diría que crea el colesterol este yo lo como y no que no lo como en estos últimos meses no yo tengo 30 años que no lo como ¿cómo puede ser que yo tenga el colesterol alto? ¿y cómo puede ser que a nosotros no nos digan la basura de comida que nosotros comemos? entonces nosotros tenemos mucho que informar este a mí me ha dado muy duro la muerte de de Frank de este señor extraordinario humilde tenía 71 años cuando murió yo no lo conocí personalmente pero si me uno a todo el grupo de gente que transformó y yo quiero celebrar su vida con su historia y también con su filosofía no voy a negar que estoy muy triste porque siento que le faltaba mucho que dar todavía pero siento también que es un compromiso nuestro este de nosotros realmente traer la información de enseñarle cómo el fasting sí realmente funciona y es saludable y muchas generaciones muchas religiones lo lo practican este y que se pueden hacer de forma saludable este y es sumamente es un proceso bello yo siento es un proceso realmente de empoderamiento el proceso de salud es un proceso realmente de empoderamiento y mucha mucha de las cosas que nosotros queremos hacer con nuestras vidas que nosotros tiene que tener una filosofía nosotros tenemos realmente yo creo que crear mucho más conciencia en este planeta este y aplaudir la gente que realmente lo está haciendo bien porque hay mucha gente bien linda este en los años cuando yo era recién vegetariana yo no promuevo el vegetarianismo es decir yo digo lo que soy este pero yo no lo planteo como la luz como la luz de la vida porque no es cierto este es una opción que para mí funcionó y eso es importante que yo aclare a mí me funcionó a mí no me ha hecho falta este incluso salí en los exámenes todo salía muy bien pero el hecho de poder entender de que como una persona que está en su peso yo peso 129 que está en su peso de acuerdo a su tamaño que incluso la doctora me decía te voy a mandar a hacer todos los exámenes porque tú tienes que estar enferma porque ella no entendía como una persona de mi edad podía estar en su peso normal este y aún así yo tengo colesterol alto entonces cómo puede ser eso y eso lo único que te indica primero yo he comido mucho carbohidrato refinado y eso es porque eso es lo que hacemos los vegetarianos la gran mayoría de las personas vegetarianos lo que hacemos es que tomamos el 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 sustituimos lo que es la la carne por lo que es fácil encontrar y especialmente hace tanto tiempo que son los carbohidratos como que bueno yo recuerdo ir a la casa de mi mamá yo le contaba a Jorge que yo iba a la casa de mami ella hacía por ejemplo un locrio yo no yo no comía el locrio no podía comer el arroz porque ella estaba montado de carne y yo recuerdo que yo me iba a la bodega compraba pan compraba una cebolla le echaba limón a la cebolla así un guiso bien rico que yo hago de cebolla y yo me hacía mis sandwich de cebolla delicioso sin embargo yo no sabía en ese entonces que yo estaba realmente envenenando más mi cuerpo este porque se hace de una forma desbalanceada entonces ahí es que está el problema que si yo como pan en la mañana este no hay ningún problema pero si yo entonces de almuerzo me meto una un puré de papa este esos son otros carls refinados que le estoy metiendo a mi cuerpo entonces la noche bueno puedo comerme un arroz con habichuelas y nosotros comemos un buen plato de arroz con habichuelas chévere quizá el plato de habichuelas no lo coma pero me como un buen plato de pasta sin alternativa porque lo que pasa es que vivimos un sistema yo me puedo ir ahora mismo a McDonald's yo no tengo la alternativa de comer que no sea eso a mí no me van a dar bueno dame un plato de broccoli esas no son choices que nosotros realmente y alternativa que se venden como alternativa porque no hay entonces realmente nosotros tenemos que repensar lo que es nuestra alimentación y realmente ver que en el fondo cuál ha sido el enemigo hace 30 años atrás a nosotros no nos decían bueno el enemigo es la carne el enemigo realmente es unos aceites es un disparate grandísimo porque yo no he comido carne yo no como aceite es decir yo soy lo más cerca a una dieta con excepción de los carbohidratos que he dicho aquí en el programa que tengo cuatro meses más o menos desde noviembre realmente limpiándome de los carbohidratos que estoy realmente tratando de tener una dieta fuera de ella hice una limpieza que en el programa hace un programa anterior yo expliqué cómo realmente tú puedes eliminar la adicción a los carbohidratos de tu cuerpo y luego eso yo lo aprendí con Franz Suárez y mucha de la información que ya yo sabía se me hizo muy fácil poderla traer a ustedes porque era información que yo aprendía con Franz Suárez entonces yo creo eso yo creo que nosotros por eso estoy tan contenta que Ramón por fin tenemos cuatro años pidiéndole a Ramón que haga los fasting estoy muy contenta que ella lo está haciendo yo hago fasting todos los días Jorge también nosotros comemos alrededor de las dos de la tarde viene siendo nuestra primera comida Jorge si toma café en la mañana y yo en los últimos en la última semana esto yo siempre me hago mi agua tibiecita con un limón todas las mañanas y ahora estoy agregando lo que es un jugo puro original de apio que me estoy haciendo porque quiero limpiar un poquito ese colesterol y by the way el colesterol no es lo que está tampoco haciendo un gran daño allá afuera así es que esa es mi presentación que se la dedico con mucho amor realmente donde quiera que se encuentre a esa persona tan especial no solamente en mi vida pero en la vida de miles y miles de personas así que para él un fuerte abrazo donde quiera que él se encuentre exactamente yo pienso que ese realmente es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo en la pandemia y lo que estamos haciendo para nosotros mismos como nosotros nos vemos que nosotros mismos cambiamos el proceso que esto este retiro espiritual este viaje por un podcast en esta época que estamos más aislados que nunca que se ven tantas atrocidades agresiones violencias asesinatos suicidios todo el tipo de cosas atroces que nos están pasando que en otras ocasiones no pasaría en este proceso nosotros nos cambiamos y la mejor manera de nosotros utilizarlo es digamos trayendo conocimiento lo que es el poder del conocimiento porque mucha gente no sabe muchas cosas mucha gente digamos no entiende lo que puede hacer cambiarlo cree que el estatus es así que así es que así se come que así se hacen las cosas que así fue que yo vine que me lo venden que es lo que está en la televisión o lo que me dice mi doctor que de alguna manera el ponerse a insistir hay alguien en un momento determinado que va a escuchar y le va a transformar la vida y va a hacer las cosas de una manera extinta o sea el gran el gran como termina Matt Fitzgerald en el Diet Cult él termina diciendo que la mítica del deber el myth la mentira del deber o sea tú debes comer carne tú debes comer tal cosa tú debes hacer el fasting no o sea los elementos esenciales para vivir que están íntimamente ligados más que nada a la planta al mundo de la planta lo que nos hace a nosotros es digamos trabaja con lo que más te convenga con lo que mejor te funcione para tu cuerpo pero utiliza utiliza los principios fundamentales que están íntimamente ligados a la ciencia no Michael Michael Pollens que yo siempre utilizo después de estudiar todas las dietas del mundo e incluso ir a la conferencia y traerte todos los productos estos son los productos malos estos son los productos buenos dice pero estos productos malos en tal sitio hacen gente centenaria y estos productos tal cosa pero la mayoría son naturales dijo león es él él creó una regla de tres que yo siempre repito y me la grabo meet Michael Pollens eat food comidas integrales nutricias directas de donde tú sepas donde vienen eat food come comida no comida barata mala chatarra nosotros sabemos qué es que no hace malo comerla quítala quítala como cómela menos y cómela de vez en cuando cómela de vez en cuando no mostly plant dice mostly plant todo lo que tú comas si es carne es carbohidrato que lo que sea que tú comes cada día cada semana sea mostly plant y tercero no too much o sea de eso se trata cuando nosotros hacemos restricción de calorías restricción del tiempo para evitar lo que fue el gran abuso americano de las pautas dietéticas de los mil de los setentas en la estándar de comer tres comidas y comer más vaina en el camino y el estándar de ampliar la porción que es que ha hecho demasiado daño no entonces traer estos aspectos fundamentales como lo trajo Fran Suárez y su el poder de metabolismo su libro fundamental la insistencia de traer la buena comunicación como lo hizo Ramón Aníbal Ramos y este espacio es digamos una obligación de traer el conocimiento pues nosotros sabemos que claridad es poder o sea mientras más claro tú estás mientras más claro nosotros estamos mientras más asumimos las cosas con la evidencia que la ciencia trae mucho mejor va a ser digamos nuestra vida nuestra relación con los demás y vamos digamos a estar mejor siempre Ramón Te mandé dos artículos interesantes uno de ellos es sobre el ejercicio y los huesos o sea que no solamente el ejercicio sirve para los músculos para el corazón y lo demás sino cómo se regeneran los huesos y eso lo podemos tratar en otro y te acabo también de mandar un libro que me acabo de comprar de Matt Fitzgerald su último libro el de Matt Fitzgerald se llama The Comeback Quotient para que después lo podamos analizar porque es interesantísimo también pienso que esta noche hemos hablado de varios diferentes tópicos que bueno que pudiste encontrar el artículo porque es interesante muchas veces estamos hablando solamente del correr como para la digamos para la gordura el correr para los músculos y aquí tenemos ahora el correr para los huesos sobre todo las mujeres que tienen pérdida digamos de osteoporosis después que dan a luz y entran en edad o sea que hasta aquí podemos también beneficiarnos si yo lo chequeé los investigadores identifican el mecanismo por el cual el ejercicio fortalece los huesos y la inmunidad o sea se ha descubierto un nico un espacio especial en los huesos y ahí se sabía de todos los mecanismos particulares de cómo el hueso fortalece pero lo que se descubrió es la osteolectina y la osteolectina lo que hace es que favorece la infiltración de linfocitos beta y T que crean inmunidad y protegen al hueso cuando uno hace ejercicio cuando uno se mueve o sea tú te mueves tú haces ejercicio ese nicho crea osteolectina que va a favorecer el crecimiento y la defensa de los huesos y lo hace entonces más fuerte y más duro y se crece y además como se destruye el problema de nosotros es que se destruye mucho el hueso se pone débil a medida que nosotros avanzamos mientras tú más ejercicio la osteolectina lo que hace es que hace crecer el músculo me parece eso extraordinario y lo vamos a tratar posteriormente y yo voy a chequear donde están las bases la investigación indirectamente pero tenemos una nueva osteolectina un nicho especial que se crea en los huesos que fue descubierto recientemente el artículo que me parece bien por ahí yo vi en un libro así de más que me llegó así pero no llegué a cobrarlo lo voy a chequear así que bueno esta es nuestra presentación de hoy que ha estado dedicada a Ramón Aníbal Ramos y a Fran Suárez que es digamos la ciencia del correr con la ciencia del ayuno Masterclass 225 Ramón Carina y Dr. Piña que hemos querido unírsela porque hemos trabajado mucho y de eso nosotros vamos a insistir continuamente porque es digamos trabajar en contra de las tres pandemias el COVID-19 la salud mental que es rampante que está acabando que es actual que es el poder de la mente y en lo que es la pandemia de la obesidad así que buenas noches la salud mental y la salud mental la salud mental y la salud mental